Los mejores promedios Allí suben al escenario los mejores promedios de las escuelas de la ciudad de Plaza Huíncul Reciben el reconocimiento Como jóvenes destacados del año 2019 Valentina del Prete, Noelia Alisson Vázquez, Ivana Noelia Saavedra y Andrea Anabel Sepúlveda Como destacados académicos de la ciudad Sigamos los chicos con los mejores promedios de la ciudad